Este congreso sin duda, más allá de lo que es el Hereford en sí, a nivel uruguayo y a nivel mundial, y donde creo que todas las ideas y la gente que vino, vino mirando un Uruguay más que productor de carne, o de Hereford, un Uruguay exportador de carne, donde el Instituto Nacional de Carnes en estos últimos años ha tenido una participación muy especial, porque ha llevado al Uruguay a generar nuevos mercados. No en vano estamos arriba de los 120, 130 mercados abiertos, de los cuales obviamente hay que seguir trabajando. El mundo de la carne y el negocio de la carne, sin duda, va cambiando. ¿Quién iba a pensar que Argentina, de ser el cuarto o el quinto exportador, iba a ir al lugar número 12 o número 3? ¿Quién iba a pensar que Paraguay, estando en el lugar número 13, iba a estar en el lugar número 5 en exportaciones de carne? Uruguay es un país especial. Los turistas que vienen, la gente congresista que está aquí, no puede creer que tengamos cuatro cabezas o cuatro vacas por habitante. ¿Cómo se ve en el mundo, Silvana? Tú que lo recorres, que estás en la promoción, ¿cómo se ve a Uruguay desde afuera? Porque a veces nosotros no encontramos esa palabra o no nos damos cuenta de la realidad que vivimos. Yo diría que a nivel de mayoristas e intermediarios en el mundo de la carne, Uruguay es muy conocido. En ese sentido, sí nos hemos ganado un lugar y un lugar de respeto. Donde quizá tengamos que hacer el mayor esfuerzo para realmente hacernos conocer más y conocer nuestro producto, es a nivel de consumidores finales. Porque somos, digamos, un país de 3 millones de habitantes, es muy poco en el concierto mundial y cuando uno va, digamos, a una ciudad, no es tan fácil que conozcan a Uruguay y es muy difícil vender carne uruguaya si no se conoce a Uruguay. Entonces, ahí sí es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer y más sobre todo cuando queremos diferenciar nuestros productos. Pero está ocurriendo algo que yo diría que es muy bueno y es que muchos compradores realmente están valorando mucho el producto uruguayo y nos golpean la puerta en INAH como socios. Eso nos ha pasado en Alemania, por ejemplo, en cadena de restaurantes de Blockhouse. También nos ha pasado en Italia. Otra cadena de restaurantes que se enteró que estábamos haciendo con uno también está golpeando nuestras puertas. Y nos estamos viendo que tener esos socios es muy bueno porque nosotros como país, si nos presentamos ante un mercado, ¿cómo hacemos para hacernos conocer? Ahora, si ya tenemos los caminos prontos, las carreteras hechas, se solo pone el coche en la carretera. Uruguay, por intermedio del Instituto Nacional de Carnes, ha apostado mucho a las ferias internacionales. También, también. En un stand bien conceptuado, bien armado y bien plasmado a la uruguaya. Pero es otro tipo de estrategia y muy necesaria también. Ahí, digamos, el público que va es público comprador, público especializado. Y nosotros lo que hacemos es realmente, sí, posicionamos muy bien al país y a nuestras carnes tratando de diferenciarnos de nuestros compradores. Pero ahí se va por negocios. Lo que hace INAH es brindarles un ámbito de negocios. Es abrir el espectro. Totalmente, hacemos degustaciones, ponemos servicios de cafetería, traductores, todos los servicios para que la industria pueda moverse y hacer negocios, que en definitiva es lo que queremos. Silvana, ¿qué incidencia ha tenido en las últimas ferias que se han podido estar el hecho de la trazabilidad? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo le llega a ese consumidor que Uruguay tenga el 100% del rodeo identificado? Sí, yo creo que es un diferencial, sin duda, que nos permite lograr cosas. Por ejemplo, la cuota 481. Dicen, bueno, pero Argentina la tiene y no tiene la trazabilidad que tenemos nosotros. Pero la pregunta es, ¿Uruguay la hubiera conseguido? Sin la trazabilidad. Sin la trazabilidad. Entonces, creo que la trazabilidad es un valor, un bien público, como le gusta decir al ministro. Y que tiene su valor cuando uno lo trata de transmitir a los consumidores finales. Yo, en mi experiencia, les puedo asegurar que realmente es llamativo y gusta. Ahora, es honesto decir que no es fácil de implementar. Lo que yo decía en la conferencia, el sistema está, la tecnología está. Si alguien quiere y está dispuesto a pagar por ello, Uruguay puede ofrecer al mundo esos alimentos con historia. De hecho, en Expo Milán hicimos esa experiencia en donde los cortes estaban con trazabilidad y teníamos una persona que habíamos contratado para hacer ese interrelacionamiento con las personas. Y realmente, el feedback que recibíamos era increíble. Bueno, el diario Corriere de la Acera puso a la carne uruguaya entre los top 10 y era el número 2 del segundo producto mejor de la Expo. Eso no es eso. No es poca cosa. Bueno, ¿y cómo estamos a nivel de mercado? ¿Tenemos 130 mercados abiertos? Sí, entre 120 y 130 mercados. Pero, bueno, fundamentalmente hoy nos basamos entre China, Rusia, Brasil, Estados Unidos, que son los países que, digamos, defienden la camiseta. Sí, la mayor parte de las exportaciones se concentran en esos mercados. Entonces, nosotros tenemos un debe muy importante y es que tenemos que trabajar un poquito mejor el acceso porque de nada sirven todas las promociones y los mejores planes estratégicos y al momento de competir, competimos por una tarifa... Cuando me hablas de competir es de mejorar los aranceles. Exacto, porque si no, es como perder el partido. El ministro de Relaciones Exteriores, Nigno Boa, está muy abocado a ese tema. Eso es muy importante. Australia tiene, por ejemplo, como estrategia eso de haber negociado muy bien los accesos. Eso nos complica en cierto sentido la comercialización con China porque Australia tiene un tratado de libre comercio con China y nosotros creo que pagamos un arancel de 40 o 50 dólares por tu hogar, ¿no? Bueno, mientras siga dando la ecuación estamos bien, pero son temas que los tenemos que tener sobre la mesa. Creo que en eso hay un consenso. De hecho, nosotros tenemos ahora un comité consultivo de marketing que intervienen las gremiales, la industria frigorífica y también los sectores de los productores y estamos consensuando en esa estrategia. Me parece que eso es fundamental y es lo que va a marcar si podemos lograr o no los objetivos porque no podemos seguir solos en esto. Y ese es el tema de los aranceles, fue unánime, unánime, que teníamos que trabajar todos. Pero es importante sentirnos que estamos en el mismo barco, cuáles son los problemas, identificarlos y ver cómo poder lograr de irlos solucionando. Hay dos mercados que en su momento fueron muy importantes para Uruguay. Y uno obviamente es Rusia, ¿verdad? Que llegó a ser el principal comprador antes que, adiós, gracias, apareciera China, ¿no? Y después Brasil. El tipo de cambio nos dejó, las evaluaciones que tuvo tanto Brasil como Rusia nos dejó medio fuera de contexto. Sí, digo, es el mercado mundial, ¿no? El pool es cambiante, uno tiene todo planificado y las cosas van cambiando permanentemente. En el caso de Rusia se decidió seguir apostando a ese mercado a pesar de que no eran las mejores condiciones y que no tenía la relevancia que tenía en el pasado. Pero este año fuimos de nuevo, estuvimos en la Prodexpo en febrero. Fue donde se mejoró los aranceles, ¿no? Bueno, tenemos la posibilidad del ingreso con carne de alta calidad. Creo que también es una señal ante el mercado decir que seguimos estando, que nos sigue interesando estar. Son todos señales positivas porque hay que tener todos los mercados abiertos, los más posibles. En este juego todos juegan y todos juegan muy bien. Claro, ¿no? Entonces es un juego que hay que estar muy de pie. Hay que estar atento. Y hablando de atento, me hablaste de la cuota Hilton, ¿no? Sí, bueno, Europa... Me hablaste de la Unión Europea y Uruguay estuvo trabajando, intentando, a raíz de que Croacia pasó a pertenecer a la Unión Europea, de una ampliación de la cuota de estas 6.300 toneladas. Es muy poquito, sí, muy poquito. Son mil toneladas más por año. Se estaba intentando, creo que no sé finalmente qué se logró. Pero Europa es un mercado sumamente importante para Uruguay. Siempre fue, históricamente lo fue. Es un mercado en donde uno mira la tendencia de consumo y dice, pero ¿cómo? Europa está bajando el consumo de carne bovina. Entonces, ¿vale la pena invertir acá? Yo digo, nosotros tenemos el mejor producto y la mejor calidad. Y cuando las personas consumen menos, cuando consumen, consumen lo mejor. Entonces, se nos generan realmente oportunidades en Europa. Yo creo que no es un mercado para abandonar. Al contrario, es un mercado que hay que tenerlo muy vivo, muy presente. ¿El marketing que ha tenido Argentina en la cuota Hilton, en Europa, hace la diferencia en la cuota Hilton? Argentina, a pesar de todo lo que le ha pasado, sigue manteniendo en la mente a los consumidores que tienen la mejor carne del mundo. Y eso es un patrimonio increíble. Y ahí están los 2.000 dólares de diferencia. Ahí está, es un patrimonio realmente increíble que yo le digo a los argentinos lo tienen que cuidar, y mucho. Porque eso es lo que todo el mundo quiere. No basta con que yo diga mi producto es el mejor. Es que crea, que el otro crea y piensa que es mejor. Lo que nos está ocurriendo ahora es que nos dicen muchas veces, ustedes tienen la mejor carne del mundo, los compradores. El problema es que nadie conoce a Uruguay. Entonces, ahí está el esfuerzo. Hay un reconocimiento al producto. El esfuerzo es decir, bueno, mostrémonos como país, tengamos paciencia, paso a paso, como la película que ponía de los bailarines, con técnica, con precisión, con paciencia. Y creo que hay que apostar porque tenemos un muy buen producto y cuando el producto es bueno, creo que podemos tener buenos resultados. Vuelvo a los mercados que de repente no son de tan alta calidad, pero que son importantes. Italia, obviamente, es uno de los países que nos lleva a la mayor cantidad de nalgas y nos paga cerca de 6.000, 6.500 dólares la tonelada. Claro, está muy bien lo que decir, porque cada producto se paga en distintos lados. Me vengo ahora, ¿sabes a dónde, Silvana? ¿Cuánto incide hoy, vuelvo a Brasil, vuelvo a Paraguay con el delantero? ¿Verdad? Que es el nicho que nosotros de repente no tenemos de corte de alta calidad. ¿Verdad? Que es más generalizado. Los restaurantes importantes en San Pablo, San Pablo es una referencia en gastronomía en el mundo, compran carne uruguaya. Sobre todo el cordero uruguayo. Iba a ir ahora después. Muy valorado. Nosotros no nos metemos en los negocios de los privados. Eso es algo que lo tenemos muy claro. Lo que hacemos somos receptivos a escucharlos. Ellos nos dicen, bueno, nos parece que precisamos un apoyo en tal o cual mercado. Nos gustaría hacer una promoción en tal lugar. Y eso es lo que el NAC apoya. Pero no los metemos. De hecho, no sé si todas las plantas tienen la misma estrategia. Lo que sí estamos abiertos a escuchar, creo que es el camino. A ponernos en el zapato del otro, en el lugar del otro para entender qué es lo que al otro le pasa. Tenemos la obligación inacta de mirar en largo plazo. Pero entendemos que las empresas tengan que mirar en corto plazo. Es lógico, es natural. Tienen que cerrar los balanes. Es el negocio del mañana. Es el negocio. Exacto. Me tiraste una idea ahí de la carne bovina. Y yo la tenía en mente plantear de la... Uruguay, obviamente, creció en el consumo de carne bovina. De dos kilos per cápita per año. Nos fuimos a cuatro. Es un logro. Y NAC apostó también a eso. ¿Recordás que hace un tiempo hizo la manifestación de los cortes sovinos? Arrancó por el norte, por Artigas, Altos, Cerro Largo. Se trató de que los uruguayos consumiéramos más. Pero parece que es mentira. Pero si nosotros, los orientales, no comemos un cordero a fin de año, es cuando consumimos. Exportamos, se puede decir, el 90, el 95% de los corderos que se producen. Y el destino básico hoy es Brasil y la Unión Europea. Algo China también. Algo, pero poca cosa, ¿no? El que pasa es que ahí también lo que nos limita mucho es el tema de con hueso, ¿no? El corte de más valor de los sovinos es el French Rat. Exacto. Y en muchos mercados no podemos entrar con hueso. Yo creo que tenemos también un muy buen producto. Que la carne ovina se posiciona dentro de las carnes como un producto de alta calidad. De elite, ¿no? En Europa. Y Uruguay tiene todo para vender una linda historia, para apoyar ese mensaje, ¿no? O sea que en ese sentido podría ser, hay posibilidades. Lo que pasa es que es cierto que en el mundo la carne ovina ha disminuido un poco el consumo. Quizás porque sea muy cara o porque es de elite. Pero bueno, este... La última y para agradecerle también. No, por favor. Estados Unidos está hoy, se puede decir que a un paso de abrirnos el mercado de la carne ovina con hueso. Tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas. Tenemos esperanzas. El compartimiento sin duda es algo que Uruguay ha apostado mucho. El Ministerio de Ganadería, INAC, todos los docentes que están trabajando. De abrirse Estados Unidos o de habilitarse, que ya creo que está en lo último. Hay posibilidades también de la Unión Europea, de Canadá, de Rusia. Sí, yo pienso que es como... Es una expectativa bien planteada que está, la ves con posibilidades. Bueno, ojalá. Creo que están trabajando duro en eso. Digo, me parece que se están haciendo cosas. Lo único que, bueno, habrá que esperar. Y una vez que tengamos abierto, creo que sí, que hay que hacer acciones. Que hay que estar un poquito en Estados Unidos también. Silvana, buen señor. Muchas gracias por acompañarnos en el UTV. Gracias a ustedes.